Y en Negocios en tu Mundo estuvimos en el Plus Education Forum en el Hotel San Fernando Plaza en la ciudad de Medellín. Allí, Diana Delgado de Guía Académica nos contó un poco sobre los retos de la educación en la Revolución 4.0. La Revolución 4.0 es muy importante porque es un desafío que tenemos como organizaciones, como educación, como estudiantes, de poder ir a la vanguardia, de no solamente combinar el tema tecnológico y la tecnología con los estudiantes y con las personas, sino también fortalecer sus habilidades, sus skills para comunicarse con el mundo entero. Para los docentes yo creo que es muy importante crear puentes, puentes de conexión entre sus estudiantes para que puedan conocer qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que les apasiona, qué es lo que les mueve su corazón. Eso es en cuanto a los docentes, poder tener empatía y ponerse en los zapatos del otro y decirle oye, mira, creo que la industria puede decirte que la ingeniería es lo último, pero si a ti te gustan las artes, ven y conversemos acerca de las artes, ven y conversemos acerca de la filosofía, ven y conversemos de eso que te gusta y te apasiona porque si haces lo que te apasiona creo que vamos a generar jóvenes del futuro que hagan cosas que trasciendan. Ahora, para los jóvenes es muy importante que tengan primero liderazgo, liderazgo es muy importante y el liderazgo se hace a través de la comunicación, que generen puentes de comunicación porque ahora están conectados todo el tiempo y es como me desconecto para poder comunicarme con los otros. Entonces, ¿cómo genero ese liderazgo de comunicación con el otro y me vuelvo empático? Otra de las características importantes es la innovación, es no juzgues tus ideas, tus ideas son importantes, ninguna idea es tonta. Si tú unes ideas con otras ideas puedes generar cosas maravillosas que aún no hemos visto. Entonces, ninguna idea es tonta, todo lo que tú pienses, todo lo que se te pase por la cabeza puedes compartirlo y puedes crear nuevas cosas. Une dos cosas que no existen para compartir cosas gigantes, para hacer cosas gigantes. Creemos que es muy importante que los estudiantes hoy en día no solamente se enfoquen en tener títulos y títulos y títulos y títulos, el PhD, el Magister, creemos que también los estudiantes hoy en día necesitan tener pasión por lo que hacen, conocer realmente que eso que los apasiona, que los mueve, tener un propósito. Muchos de los estudiantes, uno les pregunta, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y ellos dicen, porque quiero ganar plata. Realmente, si ellos encuentran, y yo soy como, ¿cómo así que solo tener plata? No, si tú realmente como estudiante conoces qué es lo que te apasiona y por qué haces lo que haces, creo que puedes trascender más que el que tiene el PhD, el Magister y todos estos títulos universitarios. Lo que necesitas es pasión y conocer el propósito de por qué haces lo que haces. Y la otra que me habías dicho era la de los títulos. Ah, los millennials, listo, ahí. Hoy en día hay diferentes generaciones. Está la generación X, los millennials y los Z. Son generaciones totalmente diferentes. Los millennials quieren la inmediatez, quieren ser emprendedores, quieren tener su propio negocio. Pero ahorita, los estudiantes de hoy en día, que son esta generación Z, son más conscientes. Ellos dicen, nosotros somos más responsables que los millennials. Entonces, no queremos dejar todo tirado y ser emprendedores, sino queremos estudiar, queremos prepararnos para esto que viene, para después montar el gran negocio y poder generar cosas de impacto. Tenemos varios desafíos y en este tipo de eventos lo que queremos, primero es concientizar al colegio como tal, donde están los estudiantes, primero a que sepan qué es lo que quieren, cuáles son sus habilidades, para qué son buenos. Que desde la escuela también ellos tengan como contacto con ese tipo de cosas. Si me gusta la ingeniería, ven y probamos con la mecánica, ven y tratamos. Si te gusta el periodismo, ven y te paras enfrente de una cámara para que ellos realmente puedan saber si eso sí les gusta o no. Pero también desde la educación, desde las universidades, tenemos que ir un paso adelante y es renovar nuestros pensos más seguidos. No podemos renovar nuestros pensos cada cinco años, necesitamos renovarlos mucho más seguidos para poder saber y estar a la vanguardia del mundo. Este tipo de espacio lo que nos sirve es poder hacer conversaciones poderosas que saquen insights y que saquen preguntas para resolver con el gobierno. Lo que nosotros queremos es poner todas estas preguntas, tanto de la escuela como de los que estamos acaparados, como desde los estudiantes, para decir esto es lo que está pasando, necesitamos generar colaboratividad entre todos, tenemos que dejarnos de pelear entre todos para poder generar soluciones que realmente generen un impacto en la educación. ¡Gracias!